¡Ánimo, Tony! ¡Ánimo, Tony! Empieza con un giro rápido en el borde. Ahora hace un lateral de 180 grados. Buen giro, bloqueando las ruedas. Ahora hace un giro de 540 grados. Un giro bajo, tocando el suelo con las manos. Viene hacia los jueces. Y hace un giro de 360 bajo. Buena intervención de Tony Aiba. Dos diez y un nueve. La puntuación más alta por ahora.